Yo le voy a llamar a mi hermano de mi cara, y yo quiero ir a llamarlo porque él tiene alguno sobre el que ir. Y ahora en enero, por eso en enero, yo creo que sí se encuentro de que perdieron la vainilla, y creo que hacer la secretaria como yo, que si la niña salió, el propio de sus electronices. Y yo le dije que, vaya yo sabido que ya estamos, que ya estamos.